Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Fan de Manazón? Sí, muy fan del cine de animación, muy fan de todo lo que sea estos muñequitos, ¿no? Que de DreamWorks, de Pixar, de Disney, de todo aquello que está más allá de la imaginación, ¿no? Y yo creo que, bueno, que esto, aunque sea para niños, a mí me gusta mucho verlo porque como que hace, como que huyas de todo un poco, ¿no? Y de pronto te conviertes en un niño y te gustaría ser un pingüino y que ese león existiera de verdad y, bueno, la verdad que yo soy muy fan del cine de animación, me encantaría hacer el doblaje y, bueno, aquí estoy. Bueno, ahora que no se puede el doblaje, por lo menos, ¿cuándo te vamos a volver a ver en la mañana? Pues en septiembre se estrena Imperium, que ahí estaré en la pantalla pequeña y en la pantalla grande estoy preparando un proyecto que todavía no puedo decir. ¿Adelante o con quién comparte? Tampoco puedo, será comedia, eso es lo único que puedo decir. ¿Con grandes pronósticos para el invierno? Sí, la verdad que sí, para el invierno. Me estoy preparando ahora con el verano y, bueno, creo que va a ir bien. O sea, en verano estás estudiando, ¿no? ¿Hada de vacaciones? No, en verano me he ido dos semanas de vacaciones y ahora pues a preparar cosas, a empezar con proyectos nuevos y a recobrar fuerzas, nada más. ¿Vacaciones familiares o románticos? Ya ha habido de todo, o sea que ya estoy plena. ¿No va a haber más escapar? No, no. ¿Ahora trabajar? Así es. ¿Y con la música? Bien, ahí está, con él, bueno, que hable él de sus cosas, ¿no? ¿Vosotros cuándo vais a dar el gran salto que todos queremos? Todavía no, falta mucho. Sí, por lo menos todavía. Sí, eso sí queremos, lo que la crisis nos deje, ¿no? Pero bueno, eso sí que lo tenemos en mente desde hace tiempo. ¿Qué dices de la crisis? ¿Qué tal está tu mami? ¿De la? ¿De la crisis? ¿Qué tal está? Bien, como todos los españoles, tirando, con humor y bueno, pues tenemos que salvarlo nosotros, así que... ¿Qué ocurrió? No tengo ni idea, yo de eso, la verdad. ¿La ves bien, preocupada? Sí, ella está encantada, que va, que va, está encantada, está feliz, está preparando además un nuevo trabajo musical, que tampoco puedo decir, pero está encantada y la verdad que está muy guapa, muy contenta y bueno, pues haciendo lo que podemos. Pues muchísima suerte, gracias.